Oye, que el Marcial quería con la Rocío. ¡Oh! ¿Qué dijo? No, es un crush. Obviamente es crush porque nunca va a pasar. Pero sí, güey. ¿Segunda parte se viene o qué? Nunca subestimes. Yo estoy tratando de... Es que Marcial ya tiene fans. Ahí te va esta idea, güey. Empezar el video yéndole a comprar un trago así, algo perrón, güey. Que se vea bien guapo y después la cita. O sea, el video que se va a prepararlo antes de la cita. Y ahora sí, güey. Y que llegue Miranda, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Oh, la verga!